Luego de una operación de requisa realizada en una cárcel de la provincia de Chimborazo, en el centro andino de Ecuador, en el que no se había encontrado novedad alguna, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad informó que al menos tres presos fueron encontrados muertos. Los servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia de dicha cárcel identificaron a tres personas privadas de libertad suspendidas, sin signos vitales, con presuntos indicios de ahorcamiento. Luego de encontrar a los reos muertos, los agentes penitenciarios dieron aviso a la Fiscalía y a las unidades especiales de la Policía para el levantamiento de los cuerpos y la investigación del caso. El Ministerio de Defensa informó que en la operación conjunta de requisa en la prisión ubicada en la ciudad andina de Río Bamba, se incautaron dos armas de fuego, 16 municiones de diferente calibre, 16 gramos de cocaína, 63 teléfonos móviles y 120 armas blancas. También un uniforme de agente de control penitenciario, 200 litros de licor artesanal, 200 accesorios de teléfono y un lote de joyas, entre otros objetos. Las cárceles de Ecuador han sido desde 2020 escenario de una serie de masacres en las que han muerto asesinados más de 450 presos.